¿Quién fue Monseñor Sáez? ¿Qué conozco yo sobre su vida? ¿Qué puedo aportar como testimonio acerca de él? Hay una etapa que es muy poco conocida y es cuando era sacerdote Oscar Romero y también los sacerdotes Pernandozán en la calle. Se conocieron y se hicieron amigos. Y Romero lo tomó como su consejero y director espiritual. En el año 65 yo fui con Monseñor Romero a la casa de los Europos Day en la doble vía que hoy se llama Alameda Roosevelt. Era una residencia para estudiantes universitarios y ahí conocí a don Fernando como entonces se le llamaba. Después ya cuando llegó a ser obispo con Monseñor Romero en el año 70, pone en su diario que consultó con Monseñor Sáez, con el Padre Sáez y aceptaba o no ser obispo. Luego aparece también en su homilidad, en una alusión a él. Y el último día de Monseñor Romero, el día que lo mataron, lo llevó a traer al arzobispado, el Monseñor Fernando Sáez, para llevarlo al mar a una reunión de sacerdotes. Y ese día estudiaron un documento de la iglesia sobre la formación sacerdotal. Al volver de la playa, Monseñor Romero se fue a confesar a Santa Tecla. Volvió a su residencia y en la misa, pues, de ese día le quitaron la vida. Esa parte quería compartirla porque es muy poco conocida. Cuando era Monseñor Sáez un consejero de Monseñor Romero. Luego lo conocía como sacerdote y como obispo de Monseñor Sáez. Él fue obispo auxiliar de Santa Ana. Después obispo ordinario militar, obispo de los militares. Él pasó a ser nuestro arzobispo en el año 2000-1995. Después de la muerte de Monseñor Rivera, que fue el 26 de noviembre del año 94. Comenzó como arzobispo el 13 de mayo del 95, día de la Virgen de Fátima. Aquí les tengo para hablar de su devoción mariana. Era un hombre muy mariano. Tanto que en su escudo de obispo, hay una frase en el fin con solo dos palabras. Dice, uipsa duche. Es decir, ella conduce mi vida. Y la mente era impresionante en su devoción a la Virgen María. Ella guiaba sus pasos como sacerdote y obispo. Ya como era su obispo, Monseñor Sáez, le tocó un tiempo difícil de no estar aquí. Y Dios es el bispo auxiliar durante todo su tiempo como arzobispo. Y de las cosas que quedaron como legado material, fue terminar la construcción de la Catedral Metropolitana. También en su tiempo nació Radio Paz y nació TVK. Todos conocemos y todos valoramos, pero en el tiempo en él nació. Antes de TVK teníamos la ISAX en AM, no en FM. Y cuando el Papa me lo visitó la segunda vez, el 8 de febrero del año 96, cuando saluda al Papa antes de la misa, dice, Monseñor Sáez, hoy nace la Radio Paz. Allí nació esa radio, el 8 de febrero. Fue un hombre muy interesado en los medios de comunicación social. Monseñor Sáez era un hombre tranquilo, sereno, amistoso, bastante tímido también. Y también muy decidido para tomar decisiones difíciles. No gobernó durante 14 años. Y le entregó después el vacuno a Monseñor José Luis, nuestro actual arzobispo. Nos deja como legado espiritual su gran vida espiritual, profundamente sólida. Un hombre de gran amor a la Eucaristía, de profunda oración. Un hombre de Dios. Y luego nos deja también su sabiduría. Era un hombre muy sabio, muy consultado para tomar decisiones correctas en la vida. El pastor no es fácil. Hay que estar atento a Dios y atento al pueblo. Dice el Papa Francisco, con un oído en la palabra y otro oído en el pueblo. Así es como se es pastor. Según el corazón de Cristo, no es fácil ser un buen pastor. Él fue un buen pastor. Ahora le agradecemos a Dios, haberle conocido, haber estado a su lado, haberle acompañado en su ministerio de arzobispo. Y ahora nos toca dar gracias por su vida y su ministerio. Que nos ayude a su intercesión, para que seamos fieles a Dios, a la Iglesia y a nuestra propia historia como país. Alabado sea Jesucristo, y que el Señor Sáenz descanse en la paz del Señor. Que Dios premie sus obras, tan abundantes y tan hermosas, tan so largo, vida de 89 años. y que el Señor Sáenz descanse en paz, porque tus obras te acompañan.